¿Estás conectado a una red Wi-Fi y necesitas ver la contraseña y no sabes cómo? Aquí te muestro cómo puedes obtenerla. Quizá tenga la necesidad de ver esta contraseña y desafortunadamente en las opciones de Wi-Fi no te muestra la misma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a los ajustes o configuraciones del equipo. Nos dirigimos a conexiones. En conexiones vamos a buscar las opciones de Wi-Fi. Puede cambiar un poco dependiendo del modelo de tu equipo, pero básicamente son las mismas opciones. Aquí lo selecciono y aquí podemos ver la red o banda a la cual estoy conectado. Voy a oprimir sobre este icono de herramientas. Si tú no lo tienes, oprime sobre el nombre de la red o de la banda donde estés conectado y va a ser lo mismo que si oprimes sobre este icono. Hay dispositivos que por default te muestran un código QR y esto es lo que vamos a necesitar. Si no te lo muestra, lo puedes generar en alguna parte de esta opción. En este equipo está en la parte inferior, código QR, oprimos sobre de él. Cuando ya tengamos este código QR, solo confirmen que es el de la red Wi-Fi a la cual están conectados. Lo que van a hacer es tomar una captura de pantalla o como en este dispositivo nos da la opción de guardar una imagen de la misma. Ahora salimos de aquí y nos vamos a dirigir a la aplicación de Google Fotos. Como pueden ver, aquí ya me aparece tanto la captura de pantalla que hice o la imagen que se guardó desde la aplicación. Nos va a servir cualquiera de las dos. Vamos a abrirlas y ya mostrándonos la foto de esta manera, vamos a buscar la opción Google Lens. La seleccionamos, se va a hacer un escaneo del código QR y ya que termina, aquí podemos ver varias cosas. Nos confirma que es un código QR Wi-Fi, el nombre de la red y la contraseña de esta red. De esta manera es como podemos obtener una contraseña guardada ya en nuestro equipo y si no la sabes o no puedes acceder directamente a ella. Si necesitas esto mismo desde una computadora, en la descripción te dejo la liga de un video donde te muestro este procedimiento. Ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad, si así fue no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en el mismo y compartirlo con tus amigos y conocidos. Esto último no te va a llevar más de un minuto y a mí me ayuda en gran medida. Mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí, nos vemos en un próximo video.